Música Buenos días, Coronel Osorio Lozada, Comandante del Área de Defensa Integral 322 Santa Inés, con jurisdicción en los cuatro municipios que conforman el eje central del Estado Barinas. Nos encontramos en la sexta semana de la misión patria y la conducción de la operación rumbo al millón de milicianos y milicianas para garantizar en el marco de los artículos 322 y 326 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la defensa integral de la nación. Desde esta trinchera revolucionaria bolivariana, antiimperialista y profundamente chavista, exhortamos a la población del Estado Barinas a sumarse con entusiasmo, con hidalguía, con profundo carácter patriótico a la fila de nuestro insigne cuerpo especial complemento. Música